Dilo Cristian Jaipel El Grupo Asico Aló Llegó el teléfono Recuerdando Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber que has ido de tu vida amor Tu dice amor responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Tu dice amor responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Como voy a olvidarte Si has ido tú en mi vida La prenda más querida De creída de mi amor Como voy a olvidarte Si has ido tú en mi vida La prenda más querida De creída de mi amor El destino ha querido Estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido Estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor Cumbia 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 Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Ahí va Ahí va Rico ¿Y dónde están? ¿Dónde estarán? ¿Dónde están las solteras? Oye Con la mano arriba Arriba las solteras Arriba Arriba Chicas un grito ¿Cómo voy a olvidarte Si has ido tú en mi vida La prenda más querida De creída De creída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte Si has ido tú en mi vida La prenda más querida De creída de mi amor? El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido es Acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido es Acabar con este amor Te llamaré Con insistencia Para decirte Que te quiero Para decirte Que me muero Ya no soporto Tras tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Ey, 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 ey Arriba, donde están los solteros, hombres solteros Arriba, arriba los solteros, arriba Arriba los solteros, arriba Los que nunca se van a casar, levante la mano Los que se van a divorciar también, levante la mano, ah Dímelo, dímelo Esto ya, ya se acabó